¿Cómo ha participado aquí en la intervención de estos dos sujetos? Sí, pero luego había otra unidad que participó primero con nosotros, los otros me llevan apoyo. Ellos les pueden dar más información respecto a eso. ¿En qué momento ustedes logran apoyar a la policía? ¿En qué momento se encontraron? Bueno, la unidad que llegó en el instante era una unidad de CENAJO, creo que fue la unidad 9 o la 10, que llegó a chapar a uno de los sujetos. Después es el momento que llegamos nosotros, que llevamos a chapar al otro sujeto, y luego se le ha puesto a disposición a cargo de comisaría. Ahora, ¿y estas personas qué estaban haciendo? ¿De qué manera habrían delinquido por ahí? Bueno, se han metido, como le digo, se han metido al domicilio. Cuando llamaban a los vecinos, es que hemos llegado nosotros para poder apoyarlos. ¿No lo han encontrado adentro ustedes? Así es. ¿Tienen envuelto algunas cosas o algo? No, no tengo conocimiento de eso. Ahí está el denunciante, se encuentra ahí el agravado, se encuentra ahí. Están borrachos, ¿no? Los sujetos sí, de acuerdo. ¿Pero cómo está trago, dicen que hemos emitido en la tarde? Ah, sí, dicen, aduce, ¿no? ¿Cuántos gramos también parece? Al parecer no son moraninos, son gente foránea, ¿no? Ahora, ¿ustedes en ese momento que lo han hecho, lo han revisado, ha tenido armas o algo parecido? No, no, uno de ellos, según los vecinos, manifiestan que ha tenido un cuchillo, pero más allá no podía tener más información. Y a eso se encarga la policía, es la investigación correspondiente. ¿Quién le da la alerta a ustedes que estaban robando en eso? Como yo, los vecinos mismos llamaron a la base de nosotros, y de inmediato se constituyeron las unidades para apoyarlos. ¿Solamente dos habían o de repente otros delinquidos? Según lo que vemos, le hemos sacado a los mismos sujetos estos que le hemos intervenido, solamente son dos nomás. Y a luego se lo ha traído acá, ¿no? Con apoyo también de la policía, ¿no? Uno de ellos, se me parece, quiso fugar, ¿no? ¿O no? Afirmativo, se le ha correteado por toda la zona y se lo ha robado a intervenir, bien bonito. ¿Cuánto? A la altura del Ujel, se metió en el Ujel, se llevó a meter uno a ellos. ¿A dónde? Por ahí por el Ujel, acostado al Ujel, ahí se metió, y ahí se le llevó a capturar uno a ellos, ¿no? O sea, la intervención ha sido por el Milagro 2, ¿no? Ah, sí es. ¿Cuántos serenas han participado? ¿Cuántos serenas han participado? ¿Los que han participado los sujetos? ¿Cuántos serenas han participado? Las unidades se han llevado casi todas, ¿no? De apoyo, ¿no? Con la unidad policial también que llevó al lugar y se pudo capturar a los sujetos. ¿Cuál es su nombre, amigo? Soto, Soto. 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 Soto.